Música No odio a los hernos, me encantan, especialmente al horno y con mucha rica salsa de manzana ¿Te dolió jefecito? Y lo dijeron por última vez Pues soplaré, y soplaré, y la voy a derribar No odio a los hernos, no odio a los hernos, no odio a los hermos Sí, de acuerdo No odio a los hermosos ¡Suscríbete al canal!